Por favor, no me obligue a hacer esto. No me dé otra historia latina. Por favor. John Martínez, periodista joven y ambicioso. Es un placer conocerte, John. Queda claro. Harás una historia sobre la fe. ¿Fe? Así es. Fue Dios quien nos dio a Nuestra Señora de Guadalupe. No fue invento de ningún hombre. ¿Cómo permanece relevante la historia de Nuestra Señora de Guadalupe? El amor, la hospitalidad, la seguridad, la simplicidad, ¿aún importan hoy? ¿Usted cree que realmente Juan Diego existió? Algunos incluso dicen que Juan Diego es solo una leyenda. Los nativos están inquietos y las leyendas de la maldición de Moctezuma se propagan por la región. Entonces es Nuestra Señora de Guadalupe, ¿eh? Ella hace muchos milagros, amigo. Esta es la historia de cómo me convertí en creyente. Tú eres lo más importante en mi vida. Nuestra vida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Estoy bajo presión aquí, Isabel. John, ¿dónde está la historia? ¡Cierre la puerta! Ella está en condición crítica. Hacemos lo posible por salvarla a ella y al bebé. Solo un milagro puede salvarnos. Ten un poco de fe.